Día en día, el género urbano, el género urbano. Gracias por ver el video. Parse en otras noticias, más amurado porque sea el viernes, jueves, no sé. Espero que sea rápido las 12 del jueves, para que salga. This is the motherfucking remix. Let's go. Remix. Remix. Gracias. Buenos días, feliz semana cortica. Bueno, yo aquí tratando de cumplir mis labores de esta semana porque soy un poquito indisciplinada y un poquito desordenada. Mi nuevo sencillo que está... O sea, me encanta, me encanta. Si los besos me gustaba, esta canción que viene me gusta como 70 consejitos que les dejé por ahí. Así que les voy a dejar un link para que sean los primeros. Y chicos, estoy muy feliz, muy feliz, muy, 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 muy contenta por esta canción que viene. Estoy que escupo así, así que la pongo así, así que la muestro ya, así que ya, todo ya. Pero bueno. Sé que muchos necesitamos escuchar esa canción, así que aquí les dejo el link. Es que no puedo parar de sonreír porque en serio me gusta mucho. Y luego les cuento más cositas. Mil veces más. Aparte que fue también hecho aquí en casa todo, grabamos las voces aquí en casa. Hicimos el video. Hicimos un montón de cosas en la casa para lograr un video diferente aquí en casa. Uno busca la manera, uno busca el espacio. Así que... Ganas. Es de las cosas que necesitamos para lograr las cosas. Y obviamente uno tiene ganas cuando está haciendo algo que le gusta, algo que le llena. No hay nada, pero bueno, tratando de mejorar eso cada día. Pero me di cuenta que... Gordito, ven. Papi, vamos. Me di cuenta que lo único que uno necesita para hacer algo es ganas. Es ganas. Ganas. Si uno tiene ganas... Algo que le apasiona. Así que... Que tengan esta semana muchas ganas de hacer eso que tanto les gusta. Y les tengo una sorpresa. Viene mi nuevo sencillo. Tengo que esperar. Pero por ahora les dejé el link ahí. Ya saben pues. Les va a llegar un consejito diario. De aquí a que salga... La canción. Entonces... ¡Ah! Ya quiero que salga. Y... Les voy a dejar un link para que sean los primeros en escuchar los consejos. Y además les va a llegar a diario... En nueve minutos nos vemos por mi canal de YouTube. Desliza. Vamos a celebrar los dos millones de suscriptores. Ya nos vemos. Desliza. Estoy muy contento porque tenemos challenge oficial en TikTok. Son dos coreografías. Así que a continuación se las dejo para que ustedes hagan la que quieran. La que más fácil se les haga. No sé. La que les guste más. Y yo voy a estar súper pendiente Yo tengo TikTok Muy feliz también porque estamos en Novedades Viernes México en la playlist De Spotify Así que por favor Si son parte de la familia Deslicen hacia arriba Escúchenla ya Denle corazón Y avísenme si ya lo hicieron Voy a estar viendo sus mensajes Gracias por todo Errores que hayas cometido en el pasado Lo que puedes cambiar Es el futuro y el presente El pasado no Pero el futuro y el presente Así que mi gente Vamos a cambiar este futuro y este presente De todos los que me están viendo Y vamos para adelante Vamos para adelante Los llevo en el corazón No se preocupen por lo que está pasando ahorita Más bien ocúpense En seguir adelante Dios los bendiga mi gente Vamos a orar bien Vamos a A cada vez ser mejor persona A cada vez ser mejores personas A cambiar A nuestros errores Cambiarlos El pasado ya es pasado El pasado ya es pasado Mi gente leía algo que Decía Que había una persona que estaba triste Porque no tenía zapatos Pero después se dio cuenta De que había personas que no tenían piernas Entonces Le dio gracias a Dios El hecho de estar respirando De estar con salud De estar con vida Dios nos está bendiciendo De una manera increíble Así que vamos a honrar Su bendición Y vamos a orar bien Que otra cosa Estar con Dios siempre Y obvio Si tienes sueños Trabaja duro Así que mi gente Vamos a trabajar duro Y vamos a cumplir todos los sueños Dios los bendiga Los lleve en el corazón Y vamos para encima O sea que mi gente Lo más importante No tiene nada que ver Con los lujos Con el dinero Con nada de eso La felicidad Lo más importante es Amar Ser amado Tener a tu familia Amar a tu familia Amar a tu pareja Mi vida Es perfecta Miren estas dos hermosuras Que yo me gasto O sea ¿Quién se puede quejar De la vida Que yo me gasto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.